Mi nombre es Santiago Salinas, soy emprendedor hace un par de años. Tengo una compañía que se llama Savanti SAS, que es una incubadora de proyectos de base tecnológica y en la cual nació Comunidad Teletrabajo y nació con el objetivo de compartir toda la experiencia que hemos tenido como emprendedores alrededor del teletrabajo, teniendo en cuenta que el entorno en Colombia se está moviendo mucho para impulsar el teletrabajo. Mi nombre es Juliana Marcela López, tengo 28 años, soy psicóloga y pues ahorita emprendedora desde hace varios años con el proceso de caracolteo. Nosotros empezamos en una noche, una psicóloga y yo, las dos psicólogas, a pensar en las ideas que ella tenía sobre escribir. Ella quería hacer muchos libros, pero cuando los llevaba a las editoriales no le daba, se los rechazaban y son buenos. Ser emprendedor es ponerse unos objetivos, ponerse unas metas, tener unos sueños y salir a cumplirlas. Buscar las herramientas, buscar la gente, buscar el dinero y hacerle. Eso es ser emprendedor, es fijarse una meta y empezar a trabajar para conseguir las herramientas y cumplirlas. Empezamos a buscar que era muy difícil publicar, entonces nos metimos con el tema de promoción de lectura, empezar a entender cómo funcionaba todo y nos dimos cuenta que la gente lo leía. Pero por el otro lado la gente empezaba a consumir e-books y los dispositivos y entonces a la gente le gustaba ya consumir otro tipo de contenidos. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Nos ponemos bravos porque eso existe o tratamos de nivelarnos? Entonces empezamos a buscar la manera en que nuestros libros se pudieran manejar de una manera más interactiva o que tuvieran algo que llamara la atención. Ya el problema era cómo hago para que mi libro tenga realidad aumentada, de dónde me saco la plata y cómo me meto en ese mundo. Entonces tuvimos que empezar a entender de celulares, de tablets, de tecnología y empezar a buscar la manera. Para mí una de las cosas más importantes y una de las herramientas que siempre me ha parecido interesante del emprendimiento es poder hacer y desarrollar iniciativas que tengan un alto impacto dentro de la sociedad, que ayuden a solucionar problemas y a suplir necesidades reales de la sociedad. En este caso, hablando de teletrabajo, pues es una herramienta, es una metodología, es una modalidad de trabajo que ayuda al mejoramiento de la calidad de vida, no solo porque permite que las personas estén más cerca de sus familias. En este caso, el teletrabajo a nivel empresarial como a nivel social, pues tiene un potencial supremamente valioso y Comunidad Teletrabajo nació en el momento que el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 884, reglamentó la Ley del Teletrabajo, que es la Ley 1221-2008, y vimos esa oportunidad de ver que el Gobierno se está esforzando por fomentar el tema y de participar activamente con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento. Rimplim Papini es un niño de papel que sueña con algún día ser un niño de verdad. Ya hemos pasado por muchos cursos, capacitaciones, charlas, bueno, como de enterarse. Y finalmente nos pudimos presentar al C3+,D, que es una convocatoria de creación de cultura y contenidos digitales excelente. Desde que empezamos nos seleccionaron, les gustó muchísimo nuestra idea, pero aunque nos dijeron que habíamos pasado, ya de frente nos dijeron, hey, pero tienen un montón de cosas que de base no están bien, y es que nosotros no tenemos formación administrativa. Entonces empezamos a montar modelo de negocio, plan de negocio, y empiezan los numeritos, y llegamos a soluciones para todo. Incluso tenemos una forma de imprimir en este momento que es por pedidos. Nosotros tenemos un porcentaje de ganancia que le damos a quien quiere imprimir con nosotros. En el emprendimiento uno se enfrenta a tantos retos todo el tiempo que lo obligan a uno a buscar formas y soluciones creativas para solucionarlos. Y ese camino al final tiene resultados que, tanto en el negocio, en el mercado en el que uno toma la decisión de entrar, son totalmente inesperados y llevan a construir cosas nuevas, mejores y diferentes. Es un impulso por retenecer a cosas más grandes que vos, por hacer algo que te incluya, por dar. Es en sí, diría que es como una forma de fluir con la vida, y esta fue la manera como nosotros la encontramos, que se causó todo, se causó en la producción de libros ilustrados. ¡Gracias!